Una vez más, miles de maestros del Estado marcharon desde diferentes puntos hasta el centro de la ciudad, oponiéndose a la aprobación que realizó el Senado a la reforma educativa, por lo que molestos y en el tercer día de paro laboral se unieron para cantar el himno nacional. Los profesores manifestantes pertenecen al SUTSEM, SEDETEP, SEDMAP, SITEM y el CENTE. Después, los maestros inconformes marcharon hasta la Secretaría de Educación de Veracruz, cerrando la carretera Jalapa-Veracruz en ambos sentidos, paralizando por varias horas el tráfico de la ciudad y amenazando a no moverse si no eran atendidos por el secretario Adolfo Mota. Con información de Rosalía Hernández, en la Cámara Víctor Báez, informó Héctor Pérez Nicolás.